Hasta el mediodía del sábado, los terroristas habían lanzado sobre Israel más de 2.500 cohetes. Ahora mismo hay niños secuestrados, familias completas a las que los terroristas le han dado muerte. ¿Cuál es el trasfondo histórico del conflicto? La tierra por la que se tienen los conflictos ahora mismo es la tierra que Dios le prometió a Abraham y que aunque a lo largo de la historia ha sido o fue conquistada por varios imperios, el imperio asirio, los babilonios, los persas, los macedonios, los romanos, los israelitas a pesar de todo esto, las siguen considerando y las reconocen como tierra de Dios que es promesa para ellos. En el 1967, la guerra de los seis días, en la que Israel fue atacado otra vez por tres naciones mucho más poderosas que Israel. En esta guerra, Israel gana. Los estudiosos históricos dicen, Israel no se aceleró, sino que pensó. No fue una guerra de desgaste, fue una guerra estratégica. Dígame usted si eso no se parece al Salmo 27, cuando el salmista dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Que Israel venciera tres naciones mucho más poderosas que ella misma, eso es un milagro. Pero que lo hiciera en seis días, es un milagro mayor. Que es Hamas. El grupo islamita, que es el que está atacando de manera directa a la nación de Israel. Es un grupo de origen palestino, que no reconoce al Estado de Israel. Y según sus propias declaraciones, quiere ver destruida la nación de Israel. El propósito de este grupo terrorista es uno, destruir a Israel. Y qué difícil es querer destruir algo que Dios ha bendecido. Eso está complicado, eso fue lo mismo que le pasó al rey de Moab cuando contrató a Balaam para que maldijera a Israel. Dice la Biblia, aleluya, que el profeta frustrado le responde al rey y le dice, el problema es que tú quieres maldecir gente que Dios ha bendecido. Tu problema es que tú no entiendes que esa gente no puede ser maldecida, porque Dios la ha bendecido. Y le voy a decir lo que dijo Hugo Chávez, maldigo desde mis entrañas a Israel. ¿Y de qué fue el cáncer? De las entrañas. En Afganistán se cree que hubo el terremoto más fuerte que esa nación ha experimentado. Y hay más de 2.500 muertos. ¿Qué es la nación de Afganistán? Una aliada de los terroristas que están atacando hoy a Israel. Usted tiene que ir viendo para que usted no se me equivoque por ahí. Con cualquiera que venga a hablar cosas que no entiende y que no sabe. Señores, miren, con respeto Dios ama a todos, pero hay de aquel que se levanta contra lo que Dios ama.